Bueno, el constructivismo nos ofrece temas, lenguajes que son muy atractivos para el estudiante de diseño, porque hay una fascinación justamente por lo industrial, por la tecnología. Muchos de los proyectos en arquitectura constructivista no se llevaron adelante porque eran tan ambiciosos, había una exaltación tal de la tecnología que quedaba en el plano de la maqueta o de la fantasía porque no se podían llevar a la realidad, en realidad no había un desarrollo tecnológico adecuado para llevar adelante las grandes fantasías mecánicas o digamos industriales del constructivismo. Entonces vamos a encontrar que muchos de estos proyectos quedan en el campo de proyectos. Fíjense qué diferente es este conjunto edilicio de lo que estábamos acostumbrados a ver en el siglo XIX. Acá más que un edificio parece que estuvieron moviendo una máquina, parece un motor, una máquina, una cuestión que incluso que tuviera dinamismo y movimiento. Vamos a encontrar que el movimiento, como les pasó los futuristas, era lo que fascinaba el constructivismo. Por eso el lenguaje del cine va a ser muy utilizado. Acá vemos una película de un director de cine que va a experimentar con la cámara y que va a considerar que la cámara cinematográfica funciona como una suerte de ojo mecánico. Es la máquina, como decía un programa de televisión antiguo de acá en nuestro país, es la máquina de mirar. Entonces va a ser tratada la cámara de cine como un ojo mecánico que puede ver mucho más de lo que puede ver el ojo naturalmente. Entonces ahí se va a aprovechar muchas técnicas de montaje diversas que los invito a que ustedes vean. Ahora que tenemos a un clic de YouTube podemos ver lo que querramos. En mi época había que ir a un cine club que estaba en la avenida Corrientes, que estaba muy vinculado al Partido Comunista y que tenía películas fascinantes, pero había que ir a un lugar a buscar el VHS porque eran inconceguibles. Ahora maravillosamente tenemos todos los recursos a la mano para poder ver cuáles eran las experiencias constructivistas en el campo del cine, en el campo de las artes visuales. Del lado de Occidente hay una película muy vinculada a la nueva objetividad que yo les recomiendo que vean, que está muy emparentada con la estética constructivista, que es Berlín, sinfonía de una ciudad. Es una película cuyo argumento es cómo funciona una ciudad desde el punto de vista mecánico. Entonces amanece en Berlín y la cámara de cine lo que nos muestra son los mecanismos que ponen en funcionamiento una ciudad. Una película impresionante porque uno queda que no puede dejar de terminar de ver porque parece que la máquina nos estuviera contando algo, algo con un lenguaje cuyo argumento solo las máquinas lo conocen. Entonces es fascinante. Esto era lo que fascinaba tanto a los constructivistas como a los futuristas, la fascinación por la máquina, por lo dinámico, por el cine, por la fotografía. Por eso también hay un punto de contacto con la nueva objetividad, las técnicas de fotomontaje que plantea el constructivismo y que nosotros lo hemos puesto del lado de la arquitectura y diseño más que de la pintura porque los constructivistas más que pintar de la forma convencional buscaban proyectar objetos, edificios que la mayor parte de las veces no se llevaba a la realidad. Algunos sí se llevaron a la realidad como por ejemplo fíjense este club obrero de trabajadores que fíjense probablemente acá adentro haya un estadio y esto sean tribunas, pero estas tribunas parecen cilindros de un gran motor, ¿no es cierto? La estética parece que no está inspirada en la historia del arte, ahora nos inspiramos en el lenguaje de la máquina. La máquina es nuestro principal objeto de admiración. Este es un monumento que quedó en la etapa de maqueta y muchos años después se pudo construir, pero digamos como una reconstrucción nostálgica del pasado, más de historiador del arte que de la época, porque muy ambicioso el constructivismo desde el punto de vista proyectual cuando todavía no estaban las técnicas constructivas adecuadas para llevar adelante muchos de estos proyectos. Además, ¿qué pasó? Acá tenemos otros proyectos que quedaron en la etapa del fotomontaje. Ciertamente muchos proyectos constructivistas no se llevaron adelante porque surgió Stalin, el stalinismo, de manera tal que las vanguardias fueron suprimidas cuando Stalin se instala en el poder, porque como todo sistema totalitario va a considerar que el arte de vanguardia es para una burguesía formada que puede comprender el arte vanguardista, que necesita una preparación. En cambio, el lenguaje historicista neoclásico lo puede entender y eso es lo que era el pensamiento en los sistemas totalitarios. Bueno, constructivismo entonces, que se da del otro lado de Europa, en Rusia, y que la mayor parte de estos proyectos van a quedar en el campo del tablero, porque no se van a llevar a la realidad o porque había limitaciones técnicas o porque la Unión Soviética se transformaba en un sistema totalitario con Stalin que va a suprimir toda aventura vanguardista que va a ser tachada de un mote, que va a ser condenatorio en la Unión Soviética, que es decir que alguien es formalista. Así le pasó a Dmitry Shostakovich, el famoso compositor ruso que participó del comunismo, pero que en algún momento va a ser etiquetado como formalista y chau, ahí empieza el congelamiento de la trayectoria artística de un creador, porque la Unión Soviética va a exigir una activa participación social y el arte va a tener que cumplir una función pedagógica, explícita, obvia y figurativa. Gracias.